Ahora voy a refrescarle la memoria a la gente. Yo soy de Jaguay Grande, del sur de Matanzas. Jaguay Grande es un pueblito considerado un poco burgués. Es un pueblo donde la gente trabaja, donde hay muchos buenos carpinteros, hay muchos artesanos. Es un pueblo muy próspero. No sé si saben que Agustín Acosta, el poeta nacional de Cuba, sí, el poeta nacional de Cuba, sí, 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 porque el poeta nacional de Cuba no era Guillén. A Guillén lo puso Fidel. El primer poeta nacional de Cuba fue Heredia y después Agustín Acosta. Por si no lo saben, es de ahí, vivió en Jaguay Grande. El museo de Jaguay Grande es la casa de Agustín Acosta. Jaguay Grande es un pueblo considerado un poco abuguesado. Abuguesado porque no somos muchos los negros que vivimos en Jaguay. Es un pueblo de blancos, de Matanzas, la parte campestre de Matanzas. Unión de Rey, Pedro de Tancún. Esa parte productiva donde los canarios se asentaron, canarios y también franceses, y en Matanzas también, muchos españoles, canarios, franceses, incluso ingleses, se asentaron, nos consideran burgueses. Bueno, eso quizás tenga que ver por el burgo, ¿no? La diferencia entre el campo y la ciudad, la etimología de la palabra burguesía. Pero eso fue, siempre ha sido mal utilizado en contra de la gente que trabaja. Yo recuerdo que en Jaguay Grande suspendieron los grupos que traían de La Habana por las broncas que se armaban en la plaza. Recuerdo que en Jovellano mataron, mataban gente ahí en la plaza. ¿Quiénes armaban el... la euforia para que se armara la bronca y terminar el concierto? Los grupos. Tatawine fue llamado a atención por eso, porque Tatawine se dedicaba a hacer eso. Porque son gente... yo no sé si ustedes, algunos de ustedes conocieron a Tatawine, o conocen al hijo de Tatawine, un desagradable también, borracho de mierda. Tatawine se murió ya babiándose de la borrachera, del alcoholismo que tenía. Entonces, los músicos cubanos como Benny Moret, que se murió también de alcoholismo, como Chano Pozo, que le metieron un tiro por allá, por los Estados Unidos, por Marihuanero. Los músicos cubanos siempre han sido parte de una escoria social que dentro del proceso de la revolución se les dio la tarea de representar el arte socialista. Y ahí fue donde vino Iraquere, Invailable, Iraquere, Invailable. Me acuerdo una canción de los Bambán, que ahorita se las pongo por ahí, en la que un cantante está diciendo, musicar con R. Pues son burros, pues son burros. La cosa es que todos los grupos esos que venían a los pueblos a tocar de La Habana, lo que hacían era hacer más bronca. Y yo recuerdo que aquello era una música inmediable. A mí me gustaba bailar casinos, no tenía ropa de pepillo, con tanto yo iba a bailar a la Casa de la Cultura de Jaüey, de Abramonte. Y a la plaza iba a mirar. Recuerdo que habían dos muchachos de Abramonte, que uno después terminó siendo esposo de una prima mía, los Patillas, que hacían los pasitos de Oscar de León. Coño, me encantaba aquello. Y como yo me vestía cheito, me ponía mi pantaloncito de lácter y mis zapaticos, unos zapaticos que vendían, de salir. No eran tenis, yo no tenía tenis, no tenía pitusa, no tenía pulovito, hay un stupid. Por tanto, no iba a la fiesta de los pepillos. Una vez fui a la fiesta de los pepillos, y cuando fui ahí, que todo el mundo me miró con mi ropita cheo, me hice bobito, pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Siempre tuve novia en otros pueblos y por tanto como estaba en el lío de mi novia, de salir a la reservada del pueblo, bailar con ella ahí apretadito y bailar una música bailable en la escuela, en la vocacional, siempre evité el tema este de la guapería y todo eso. Pero para nadie es un secreto que todos los grupos de música popular lo que traían eran broncas y todo el mundo sabe que cerraron un montón de lugares, incluso los llamados clubes sociales obreros, porque yo estudié en La Habana y estuve becado en el edificio de Osimalecon y tenía a un costado el Echeverría y a media cuadra el Camilo y ahí íbamos a tomar cerveza los estudiantes. Se armaban la bronca igual, se armaban la bronca cada vez que ponían música popular, se armaban la bronca, la negra, los tipos que van desempatados, que van cuatro machos juntos y ven a uno que está con su jevita o ven a dos o tres blanquitos con su jevita bailando, van para empujar, a tirarle la cerveza arriba y todo eso. Entonces ese Tatawine que era tremendo, tipo indeseable también, tremendo percusionista, maravilla, pero un tipo que provocaba las broncas en las fiestas populares, en las letras de las canciones, que se las prohibieron. Les dice que él paró de hacerlo, pero fue que se lo prohibieron, porque se armaba bronca. Cuando empezaban a decir, agua que cae del cielo, empezaban a tirar pergas de cerveza, pergas gemeadas, de orines. Entonces a todos los amantes de la cultura cubana, yo que soy cubano, les digo que no amen tanto, no estimulen tanto a toda esa negra a ponerse tan eufórico. Porque ustedes consumen en sus países pacíficos, tranquilito, la música cubana, alimentan a la bestia y después nosotros en Cuba tenemos que meternos a toda esa burdajá de gente indeseable, cada día afectando los valores de la sociedad cubana. La timba es una basura en su letra, es provocativa, es hostil, le canta a la bronca, a la indisciplina social, le canta al dime que te diré, al chanchullo. Entonces, todos los extranjeros que no entienden el español, y mucho menos siendo, incluso siendo español, puede entender el español de los cubanos. Porque el español de los cubanos es español de los cubanos. Además de mal pronunciado, incluyendo a mí, que soy licenciado universitario, que soy científico, lamentablemente no me puedo liberar de este acento mal hablado, porque es que, porque es que, ¿de dónde iba a sacar un lenguaje bien hablado? Si en todos los lugares, todo el mundo se acome en todas las letras. Entonces, incluyéndolo a mí, nuestro español está muy mal hablado. Pero además las letras de nuestras canciones son letras deprimentes, decadentes, que expresan precisamente la putrefacción, la degeneración de los valores de nuestra sociedad. Todos los cubanos, los artistas, los bailarines, se van echando de Cuba, casados con Blanca. Ninguno va a buscar sus raíces a Nigeria, al Congo, déjame casarme con una negrona congolesa para ir para allá, a estar en contacto con mis raíces, con mi palo Congo, o déjame irme para Nigeria para ver si me pongo en contacto con mis orichas. No, 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 todo el mundo va a casar con italianas, con alemanas, con suecas, ¿eh? Todo el mundo casado con una blanca. Y cadena de oro que tú conoces, al otro día, ¿eh? Y a tratar de imponer su brujería y su retraso en nuevas culturas que ya están hechas, que ya hicieron una arquitectura, que ya se desarrollaron. Entonces, yo no quisiera que los extranjeros fueran tan superficiales a la hora de consumir la música cubana. La cultura cubana, ¿quieren encontrar lo que es cultura cubana? Vayan y escuchen La Nueva Trova, las canciones de Pablo y de Silvio, ¿eh? De todo el movimiento, de todos los representantes de La Nueva Trova, para que ustedes se den cuenta cómo mi generación creció bailando, gozando por un lado, pero pensando por el otro. Ya La Nueva Trova ha sido desplazada por el reggaetón y por todo eso. Entonces, los idiotas, por tratar de vender, meten dentro de la música cubana la llamada timba, también meten reggaetón. No le importa. Ellos no tienen escrúpulos. Ellos no le importan si ellos venden una marca extranjera, si ellos vuelven a los jóvenes idiotas. A ellos no les interesa. Entonces, los músicos cubanos, hoy por hoy, son los responsables de lo que es la propaganda de la putrefacción del socialismo. Ellos son los portadores número uno del pan y circo del sistema cubano. Se creen que lo que hacen es darle alegría a la gente. Lo que hacen es anestesiarle la cabeza a la gente. Porque uno puede ser divertido, pero puede ser profundo. Y de eso es lo que carece la población cubana de hoy. Todos esos músicos que crearon bronca, por las cuales cerraron los espacios para los que se bailaba casino. Que alentaban a los guapos, a toda esa gentusa que fue sacada de la pobreza para darle trabajo, para que se hicieran personas. Lo que hicieron fue insistir en su brujería y en sus malas costumbres. Toda esa gente lo que ha hecho es hacerle un daño social e ideológico identitario a Cuba de tres pares de cojones. Hablando en buen cubano. Entonces, la timba es una basura. La timba es una basura. Se puede hacer mucho mejor música sin tanto abarrotamiento de notas. Se puede tener buen gusto. Pero para tener buen gusto primero tiene que cambiar el entorno estético. La ciudad, las cosas de las que se habla, los temas de los que se habla. Y para hacer eso, tienen que cambiar Cuba. Y para cambiar Cuba, tienen que acabar de decidirse y revolucionarla de verdad. Y quitar todo eso y darle apertura a un nuevo sistema donde la gente inteligente sea la gente que logre conducir el país. Pero ustedes odian a la gente inteligente. Ustedes odian, se burlan de los tipos que estudiaron. Porque ustedes creen que los tipos que estudiaron son cobardes. Pero yo, Ivoel Marrero, que además de que fui bailador, me hice científico. Y además también fui karateka, fui deportista. Y me fajo durísimo. Chiquitico y todo, como estoy, me fajo durísimo. Piensan que los blanquitos son pendejos. Los blancos no somos pendejos. Los blancos fuimos los que organizamos la guerra de la independencia. Para que ustedes fueran gente. Para que nosotros fuéramos una sola nación llamada cubana. No afro-cubana. Los blancos no somos pendejos. Los blancos somos trabajadores. Queremos a nuestra familia. No nos vendemos. No nos llenamos de oro. No tenemos más gusto. Nosotros tratamos de hacer una casa bonita, de mantenerla limpia. Nosotros no nos vendemos ni decimos salsa. Nosotros somos soneros. Nosotros no somos chauvinistas. Nosotros somos calladitos. Porque somos gente decente. Pues no somos pendejos. Ustedes no tienen idea de lo que es ser valientes. Si ustedes hubiesen sido tan valientes, nadie les hubiese puesto un grillete en la pata y les hubiese metido en un barco. ¿Ok? Nadie. ¿Está bien? Traten de no meterme más guapería a mí. Métanle guapería a Fidel. Métanle guapería a la policía cubana. Métanle guapería al conocimiento. Cojan, tengan cojones de coger un libro. Tengan cojones de aprender ortografía. Tengan cojones de decirle a sus hijos que no pueden ir para arriba del tambor, que tienen que ir para arriba de la ciencia, para arriba de eso. Y, además, pueden tocar tambor, pueden tocar violín. ¿Ok? Y no sean tan chauvinistas. Le han robado lo que le han robado. Porque ustedes no tienen cojones para defenderla. Así que no me metan más guapería. ¿Ok? Porque ustedes aman la bronca, aman la guapería, aman todo eso, porque les encanta eso. ¿Eh? Pero ustedes no son guapos. Hagan buena música y no sean tan complejitas.